Una selección de los mejores juegos roguelike, así como juegos que se acercan mucho a este género. Únete a este canal para obtener acceso a ventajas. Suscríbete, mira nuestros otros videos, presiona me gusta, activa las notificaciones y siempre estarás al tanto de qué jugar hoy. Tales of Magellan Un roguelike gráfico con una selección increíblemente grande de razas y clases, mundos generados por procedimientos y combate táctico. A pesar de la simplicidad aparentemente, y completamente falsa, en comparación con otros juegos similares, Tales of Magellan inicialmente se centró en proyectos clásicos como ADEM. Por lo tanto, junto con el elemento omnipresente de la aleatoriedad, también contiene mucha familiarización obligatoria. De lo contrario, simplemente será imposible jugar estadísticas, modificadores, resistencias, efectos y otros matices que son interesantes para muchas horas de estudio por rol exclusivamente endurecido. The Enchanted Cave 2 Un roguelike más fácil de aprender, pero no menos interesante, con amplias ubicaciones generadas por procedimientos, creación, múltiples personajes jugables, un árbol de habilidades avanzado y cientos de elementos que se pueden fabricar. Comprar, soltar del enemigo o encontrar en un alijo. Dungeon Crawlstone Soup Otro representante de los juegos roguelike ortodoxos, que apareció en 2006 como continuación de Dungeon Crawl y actualmente es uno de los líderes en este segmento. La característica principal de Dungeon Crawlstone Soup es la compatibilidad con la interfaz ACI para una interfaz gráfica más comprensible y conveniente, así como la compatibilidad con el mouse. Cabez of Curve Un proyecto hardcore que intenta revivir el género en su forma original, por lo tanto, solo se puede recomendar a los fanáticos más experimentados e incorregibles de los juegos roguelike. Ambientado en un entorno post-apocalíptico, Kids of Car ofrece una amplia experiencia de juego basada en la interacción con un mundo interactivo profundamente desarrollado y sus habitantes, así como un editor de creación de personajes muy rico. Slidespire Un maravilloso juego de los desarrolladores independientes MegaCrate Games, que combina elementos de roguelike, juego de cartas y RPG táctico en proporciones iguales. Por esta razón, la jugabilidad de Slidespire resultó ser única en muchos sentidos, tácticamente diversa, interesante y no repetitiva. Rogue Legacy Un juego de plataformas bidimensional con elementos roguelike, cuya jugabilidad se basa en dos características, la generación aleatoria de mapas y la muerte obligatoria del personaje principal, después de lo cual el pasaje comenzará con un nuevo personaje, un descendiente del héroe fallecido, que heredó de él ciertas características externas y la riqueza acumulada durante las campañas. En 2020, el mundo finalmente vio la secuela de este maravilloso roguelike, aunque en acceso anticipado. Los gráficos se volvieron más coloridos y los descendientes se volvieron más diversos en términos de clases y enfermedades. La esencia se mantuvo sin cambios, el jugador intentará limpiar el castillo de todo tipo de monstruos, y después de la muerte, este negocio se hereda. Dungeons of Dreadmore Rogue Lake es un juego que se acerca mucho a los principios tradicionales del género en cuanto a mecánicas de juego. Al mismo tiempo, contiene, aunque no de la mejor calidad, pero sí una imagen gráfica completa, así como una interfaz completamente comprensible, inventario, un menú con las características y habilidades del personaje, y otros típicos elementos de RPG, lo que hace que Dungeons of Dreadmore sea accesible no solo para los fanáticos experimentados de los roguelike, sino también para todos los demás jugadores, tal vez recién comenzando a familiarizarse con el género. Un Epic Un juego de parodia, cuya trama es una broma divertida sobre muchas características y fenómenos en la vida de los fanáticos de los juegos de rol, que al mismo tiempo tampoco está desprovisto de una jugabilidad bien construida e interesante, en la que hubo lugar para muchas reglas intrincadas y matices tácticos que son importantes, pero lejos de ser siempre obvios. La característica principal de un Epic, además de un concepto inusual y gráficos 2D de la vieja escuela, es una cantidad impresionante de contenido de juego y un elemento de aleatoriedad presente en literalmente todo, lo que hace que cada paso de un Epic sea impredecible y único. Risk of Rain es el punto medio entre el juego de plataformas y roguelike, cada uno de los cuales será completamente diferente al anterior, porque casi todo aquí se genera aleatoriamente. De las comodidades, me gustaría señalar gráficos de píxeles sólidos, muchos enemigos, jefes, elementos del juego, un nivel de dificultad cada vez mayor, varios personajes del juego desbloqueados gradualmente, un extenso sistema de logros y muerte permanente. La secuela pasó a 3D y recibió la esperada cooperativa, pero siguió siendo igual de compleja e impredecible. Risk of Rain 2 Un juego de acción cooperativo que ofrece explorar un mundo que cambia dinámicamente en compañía de amigos y destruir metódicamente a los monstruos que lo habitan. Todo, por el bien del botín, que te ayudará a hacer que tu personaje sea más fuerte, más rápido y más peligroso. La generación procesal y una gran cantidad de contenido son los componentes del éxito que le dieron a Best of Rain, dos ventas que fueron inesperadas incluso para los desarrolladores de juegos. Y este es un juego de acción realmente adictivo que te dará muchas horas agradables en batallas con monstruos. Pixel Dungeon es uno de los juegos roguelike más simples pero increíblemente populares. Ofrece un conjunto completamente estándar, explorar ubicaciones aleatorias, recolectar elementos útiles de enemigos y cofres derrotados, luchar contra varios monstruos y superar trampas. Al mismo tiempo, el juego tiene una interfaz intuitiva y una mecánica simple, lo que, aparentemente, fue uno de los principales factores de su gran popularidad en comparación con otros roguelikes increíblemente complejos e intrincados. Don't Starve Este surrealista juego de supervivencia en un mundo paralelo definitivamente debería atraer a los fanáticos de los juegos roguelike. Don't Starve es capaz de complacer con un mundo grande y abierto generado por procedimientos, donde la magia se ha fusionado con tecnologías inusuales, una variedad de criaturas extrañas, a menudo muy agresivas y peligrosas. Un sistema de artesanía avanzado que te permite construir y crear varios objetos y estructuras necesarias para la supervivencia y mucho más. The Binding of Isaac Un juego indie con elementos de roguelike y un shooter con vista cenital, en el centro de los hechos estaba el niño Isaac, quien escapó al sótano de su madre que enloqueció por motivos religiosos, dispuesto a sacrificarlo a Dios. Aquí tendrá que encontrarse con sus miedos materializados, presentados por enemigos y jefes de aspecto surrealista, que poblaron al azar niveles generados al azar. En total, el juego tiene más de 50 tipos de enemigos, 20 jefes y más de 100 elementos útiles diferentes que otorgan a Isaac habilidades adicionales y bonificaciones útiles, además de cambiar su apariencia. Enter the Gungeon es una mezcla de roguelike y tirador de arriba hacia abajo en el que el jugador irá a la misteriosa mazmorra de Gungeon en busca de un artefacto antiguo y poderoso. El modo de juego incluye limpiar pisos, luchar contra jefes y buscar varias armas, de las cuales hay más de 100 tipos diferentes. Hay armas de fuego ordinarias y armas absurdas, como un buzón, una colmena de abejas y mucho más. El juego es considerado uno de los mejores representantes de su género, por su jugabilidad diversa y dura y su atractivo estilo visual pixelado. Hades es un juego roguelike and usual. Todo porque tienes que jugar como el hijo de Hades, el dios del inframundo, que quiere romper los grilletes de la tiranía de su padre y encontrar a su madre. No es fácil hacer esto. Debes luchar contra otras criaturas y dioses infernales, y después de la muerte, el héroe se encuentra de regreso en casa y escucha las burlas de su padre. El tema de la mitología griega en Hades se usa al máximo. Esto se puede ver en los elementos del juego y el entorno. Al mismo tiempo, el juego también te sorprenderá con batallas dinámicas que tienen lugar en lugares pintorescos y espeluznantes. Los juegos roguelike se destacan por el hecho de que no son similares entre sí. A menudo tienen una idea intrigante en la raíz y los desarrolladores experimentan con diferentes mecánicas. Star Renegades también es sorprendente. Es un roguelike táctico que envía al jugador a un futuro fantástico. El jugador deberá reunir un grupo de renegados que están destinados a detener al malvado imperio, que solo hace lo que destruye las dimensiones una por una. La jugabilidad está impregnada de una trama interesante, y las batallas se realizan en un formato por turnos. Los desarrolladores recordaron todas las mecánicas, por lo que el juego recibió cientos de críticas muy positivas en Steam. Spelunky Nos ponemos un casco, nos abastecemos de cuerdas y bombas y salimos a explorar los templos antiguos en el encantador juego Roguelike Spelunky. En el papel de un minero al que también le encanta buscar aventuras en su cabeza, debes adentrarte cada vez más en las cuevas en busca de tesoros antiguos. Sin embargo, en lugar del oro deseado, puedes tropezar con habitantes locales y varias trampas, y la muerte, como cree el género, te envía al principio. Los juegos se destacan por el hecho de que puedes cambiar la estructura del nivel usando bombas. ¿No te gustaría pasar junto a una serpiente peligrosa? ¿O la salida está justo debajo de tus pies? No hay problema, solo haz una explosión. Dead South es una aventura Roguelike en 2D con una jugabilidad hardcore que, como comprenderás, es típica del género. En el papel de un cadáver sin cabeza que cobra vida al comienzo de cada juego, tienes que superar los niveles, abriéndote paso lenta y seguramente hacia el jefe principal. Esta reunión no traerá alegría a la vida, porque el oponente final es un orden de magnitud más fuerte que todos los anteriores combinados. El juego no carece de humor, y las batallas resultaron bastante dinámicas y espectaculares. Dead South también cuenta con un sistema de nivel de ramificación. En cada etapa puedes elegir a qué ubicación ir. Así, cada pasaje será diferente del anterior. La estrategia indie isométrica o tercide es de interés solo por su apariencia, pero el caso no termina con el caparazón. Controlando a un ejército de chicas guerreras, el jugador se sumergirá en un mundo sombrío y aburrido, capturado por monstruos grotescos. El objetivo es matarlos a todos. Pero esto es muy difícil de hacer. El jugador deberá gestionar un equipo de personajes y participar en batallas tácticas por turnos, donde la muerte de un héroe se convertirá en un fenómeno irreversible. La jugabilidad te hará sudar, pero el interés que despierta una historia profunda te hace experimentar sufrimiento una y otra vez. Bala por minuto es un juego de disparos en primera persona rítmico con elementos de roe blight que te invita a devastar mazmorras infestadas de monstruos infernales. Todo es igual que en otros juegos de la colección. Mazmorras aleatorias, un arsenal impresionante, varios personajes, peleas difíciles contra jefes y la posibilidad de morir de un ataque. El juego está inspirado en los juegos de disparos de los años 90, así que prepárate para un juego rápido. Lo que más atrae a BPM es la dinámica banda sonora de ópera rock, que hace que el pasaje sea mucho más divertido. Juego de acción arcade con gráficos 2D simples y elegantes, pero un juego desafiante. En el papel de cierto héroe, pirata, bárbaro, mago, brujo y otros, el jugador irá a la caza de monstruos en un bosque encantado y puede hacerlo solo o con amigos en modo cooperativo. El juego Rogue Light contiene elementos que ya no son familiares, generación aleatoria de terreno, una gran cantidad de armas y equipos que caen al azar, así como batallas difíciles. En Faster Than Light, el jugador tomará el timón de una nave espacial cuyo propósito es salvar la galaxia. Este es un simulador inusual en el que el jugador tendrá que monitorear el estado del transbordador, superar varios peligros y disparar con todas las armas cuando vea al enemigo. El modo de juego es complejo, ya que también debes administrar a los miembros de la tripulación. La galaxia se crea al azar y las decisiones irreversibles, que pueden conducir tanto a la muerte permanente como al éxito, deben tomarse casi constantemente. Faster Than Light es uno de los juegos roguelike más populares con decenas de miles de reseñas en Steam. Si tu juego favorito no está incluido en esta lista, escríbelo en los comentarios. Gracias por ver. Únete a este canal para obtener acceso a ventajas. Suscríbete, mira nuestros otros videos, presiona me gusta, activa las notificaciones y siempre estarás al tanto de que jugar hoy.